Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia delante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parece. Y cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás, un día o jamás. Y cuando volverás, cuando volverás, un día o jamás. Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me aleje. Cinco pasos ya sin perderme, seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie. Y cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás, un día o jamás. Mil pasos ya sin perderme. Gracias.